Autoridades del partido, el gobierno y la dirección de deportes de Zongo la Maya participaron en el acto de abanderamiento del equipo que participará en la 62 serie provincial de béisbol. Sendas ofrendas florales fueron colocadas en los bustos de José Martí y José Maceo. Luego de la lectura del compromiso, supimos del estado de la novena que representará a la tierra del León de Oriente. La preparación del equipo no ha sido como se esperaba. El campeonato provincial ha sufrido cambio. A raíz de que se comenzaba la serie nacional en septiembre y se acercó para el mes de marzo, hubo que hacer cambio por la dirección provincial de deportes y entonces el campeonato provincial hubo que recorrerse más rápido. Entonces la preparación no ha sido como nosotros pensamos, pero bueno, el equipo más o menos ha hecho las cosas fundamentales para enfrentar este campeonato que es solamente de ocho partidos. El equipo Zongo la Maya continúa con su base fundamental, con buenos baqueadores, buenos lanzadores, podemos ponerle ejemplo en el área de los jugadores. Tenemos todavía a Denny Alario, en el Binem, figuras jóvenes como Jerry Martínez, William Muteliel. Y en el área de los lanzadores nos mantenemos con lanzadores de mucha experiencia como Pedro Agüero, Duendry Montero, Eidel Pérez Gil y otros que también son figuras jóvenes que tienen ya carretera en los campeonatos provinciales. Aún con los cambios y ausencias como la de Jeff Sanders Rodríguez, los peloteros de Zongo la Maya aseguran que seguirán en los planos estelares. Yacela Andasuri y Rogelio Ramos Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.